Yo que nosotros somos adictos a muchas cosas Y eso es verdad, somos adictos a la alcool y también a la droga ¿Por qué os sorprendéis si es más lejos del carnaval? Hay muchos personajes, eso sí que es maliado, es verdad El chino está enganchado a los primeros Loca de duda, el crepo, como el modisto Está enganchado a la pluma, querido Miguel González A ese no hay quien lo encase Y el Miguel y yo me paro, ese está enganchado a la calle Y el suyo y el chumaquero, todos están enganchados a la calle Si tú no te vas marcando, no me vayas a asustar Si no dejo la litrona, y tu mano sin parada No te hagas asustado, no te hagas asustado Es que yo aparto los coches bien cojao Estaban el otro día, parado dos a la verdea Y me preguntó, ¿qué boludo por estar marcando? Yo le di el boludo, que te lo juro con tu nuevo voz Se ve que esa palabra al argentino no le gustó El pibe, bajo del coche Y por mi madre, que era un amore Como ese, le de un guantazo Me manda pa' los pelones Yo que estoy muy poca cosa Coge y me busque valiente Y darle gracias a Dios, que no se falta más gente Y no te vengo al tanto porque eres paisano del pariente Si tú no te vas marcando, no me vayas a asustar Si no vengo la litrona, y tu mano sin parada No me hagas asustado, no me hagas asustado Es que yo aparto los coches bien cojao ¡Gracias!